¿Qué es la ley que votó la legislatura? Nosotros tenemos una ley, hay una ley que fue votada por unanimidad en la legislatura, donde se modificó la representación gremial en todos los órganos de participación de los trabajadores, con lo cual el marco es la ley que votó la legislatura. Y por otro lado, lo que hicimos ayer fue adelantar el compromiso que tenía la paritaria firmada con todos los gremios, en este caso con ATE, con el tren, con Agua Río Negrinas, con los docentes también, teniendo en cuenta lo que había pasado con la inflación a partir de la devaluación, lo que acordamos es que el 8% que se iba a pagar con los salarios del mes de septiembre, bueno, se adelante al mes de julio una parte y al mes de agosto otra parte, es decir, lo que hicimos es tratar de adelantar el último aumento salarial que teníamos. Bueno, las posiciones, las críticas de OPCN son las normales que tienen que haber en este tipo de situaciones, es decir, uno no aspira a que todo el mundo esté conforme con lo que uno decide, pero en realidad la propuesta que hacemos es primero para que el trabajador no pierda más poder adquisitivo y segundo es lo que podemos pagar, ojalá pudiéramos tener una propuesta salarial mejor, distinta y que beneficie a los trabajadores, pero bueno, es lo que hoy podemos pagar. ¡Gracias!